Señoras y señores, ahora lo vamos a hacer con esencia de la Ciudad de México Que las cámaras se laven, sensación barranco, súbele papá, mira La banda de Culpaquén, hoy y siempre La banda llaneco, súbele, sonido de la cereza Pokémon, llenan los escombros, ándate La banda llaneco, como dice, lleve el panchito a los frentes La banda de los frentes y zaparaza ¿Cómo dicen? Y ahora Ahí es Ajeo Ahí es Amarí Llegó la lucha Ándale Angelito José Llegaron las cámaras de la costumera ¿Cómo dicen? Llega en las almas En la esquina el niño Reiser Amorcito niños que llegaron La loquita la bella La banda ya llegó La banda ya llegó La banda ya llegó Vamos Y vamos cerrando Y la banda en el campamento 12 octubre Mi chica de la sonrisa La banda ya llegó La banda ya llegó Llegaron los bancos A su línea de área La banda reclusa La banda ya llegó La banda ya llegó La banda ya llegó La banda ya llegó Hoy y siempre La banda ya llegó Son huevos La banda ya llegó La banda ya llegó La banda ya llegó La banda ya llegó Mi bebé 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 La banda ya llegó ¡Llegó el Diablo! ¡Llegó la ADB! ¡Hoy y siempre! ¡Vamos, dice! ¡La Barranco Maní! ¡Llegó la Comitiva de Jamaica! ¡Somos el perro Barranco de Conaza! ¡Llegó Conaza! ¡Ya estamos en el Cometo! ¡Y ahora! ¡Oscarito Moisés! ¡Comando Strapi! ¡Santa Marta Catista! ¡Siempre contigo Beto! ¡La Barranco Maní! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Santa Marta y voy! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Llegó el sonido local! ¡Rubén Bonina y Cachacón! ¡La banda de San Cabo Sanlugas! ¡La banda de San Cabo Sanlugas! ¡Para Tecnol y Sise! ¡Mi compadre Wixo y la casita de Piteña! ¡Buenos amor! ¡Aquí está! ¡Carrito Censabroso! ¡Llegaron mensajados a Francia y a los perros! ¡Ándale! ¡La banda de los Reyes! ¡Choco Teñe! ¡La banda de Porta Grande! ¡Ahí en el potente de la Ciudad de México! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Cómo dice! ¡Gracias! ¡Llegó el sonido de Descarga Covada! ¡Pelón el Mix! ¡Ándale! ¡Paurita y Quiroz! ¡Los cabezas rotantes! ¡La banda de Catepeque y Concompeque! ¡Sí señor! Y ahora, Inge Olmeca, Áñez El Foca, la banda de Cintronel, y mi amigo Gil Máscaras, Gil Máscaras, y la banda de Cintronel. ¡Vamos a dice! La banda de la Ramo Villán, la banda de Chonacarón, México. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la fortaleza conmigo! ¡Sí! ¿Cómo dice? Inge Olmecazán, que es el sofecho de los gozos de los años 97, siempre contigo Barranco. ¡Sume Bocapa! Brandy Falleo, San Juan Calma. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 ¡Y ahora! ¡Ahí es el pie Cintronel en acción! Llega la hermosa, hermosa Berenzáez, el pequeño Diego, Zapeditos del Rosal, la banda de la Comunica. ¡Ándale! La banda de Martín Carrera, Julio Giovanni, familia Díos, siempre contigo Barranco de Coraza. La Barranco María. Díos, Zapeditos del Rosal, la banda de Martín Carrera, Julio Giovanni, familia Díos, siempre contigo Barranco de Corazón, la banda de Martín Carrera, Julio Giovanni, familia Díos, siempre contigo Barranco de Coraza. ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡Y el sonido dominante! ¡Llegaron los hermanos Flores, ándale, pues! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Llega la banda de Toluca, Guitango. ¡Vamos, Locas, Quiles, Morro, CMK! ¡Fuicito, 07! ¡Toda la banda! ¡Las fuerzas! ¡Andale César! ¡La banda maldita! ¡Las chocos! ¡Onda Barranquera, Morro, Locos, Locos, Cielos, Cielos, Cielos! ¡El Cibobraya! ¡Ahí es a mi canal Cibobraya! ¡Y la banda de Chimba en Guadal! ¡Cómo dice! ¡Llega la banda de Guadalajara, Morelos! ¡Corra, China! ¡Ande, Brille, Fanny! ¡Vamos la banda! ¡Entra el trabazo! ¡A todo el mundo canta! ¡Oye siempre! ¡Vamos la banda! ¡Acá va la banda! ¡Vamos de Guadalajara, su novio! ¡Con la banda! ¡Con la banda! ¡Con la banda! ¡Siempre se hizo en Barraño, la banda de Ixapaluca! ¡Cómo dice! ¡Tenemos una invitación! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a recordar! ¡Damas y damas de la salsa se han llegado para que danse! ¡El número se llama y se titula! ¡Mira! ¡La música! ¡Ahora, Salcero! ¡Para que baile en el clavo! ¡Ahora, Salcero! ¡Dios! ¡Súbete! ¡La música es algo que alegra la luz! ¡Échame las luces, papá! ¡Y mueve! ¡Si me pide salsa! ¡Salsa le damos! ¡Es algo que a los corazones conmueve! ¡Como dice! ¡Sí, señor! ¡Ay, quien le llanta sus peces! ¡Luego dice! ¡Llega su destino! ¡Familia Guzmán! ¡Cluz Supernova! ¡Ese dono más! ¡Diferentes caminos! ¡Toda la banda! ¡Como dice! ¡La barrancomanía! ¡El señor intensidad! ¡La quita de oro! ¡Colonia Guerrero! ¡Mos! ¡Salsa! 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 ¡Como dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí comenzamos! ¡Ábrele! ¡Nuestra música! ¡Llego Javier Casanera! ¡Allí en la calle Caoma! ¡Aplacen Santiago y Zapasanza! ¡Sí, señor! ¡Vamos, dice! ¡Llega el mundo entero! ¡Llego Javier de Tecámar! ¡Siempre contigo Barranco de Corazas! ¡Sí, señor! ¡Llega la música! ¡Y ahora! ¡Llego Blanquita y en el cielo! ¡Con mucho, pero mucho amor! ¡De parte de Santero y la banda de Santa Julia! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Y mi vida, Marenita, Río! ¡Sí! ¡La barrancomanía! ¡Y ahora! ¡Llega el timal! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro, Chacito! ¡Y la barrancomanía! ¡Y Gaby de... ¡Y Gaby de Cumbacana! ¡Ande, después! ¡Vamos, dice! ¡Llega los pequeños perdidos de acá! ¡Vamos, dice! ¡Siempre con el barranco de Corazas! ¡La barrancomanía! ¡Y ahora! ¡En Panamá, Tamporito! ¡En Colombia, Vaya! ¡Señoras y señores! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos comenzando! ¡Sí, señor! ¡La barrancomanía! ¡Estamos agustando los detalles! ¡Vamos, dice! ¡Ahí es el tío Coño! ¡Jesús Vino! ¡Llegó la banda de Iza Palapa! ¡Sí, señor! ¡La barrancomanía! ¡Llega la banda de Iza Palapa! ¡Llega la organización Magdalés! ¡Abel Pérez! ¡Ese trompa! ¡Uriela Zona Sur! ¡Presente contigo, Beto! ¡Gracias! ¡La barrancomanía! ¡Y los famineros de Iza Palapa! ¡Famineros o leve! ¡Somos amigos! ¡Somos aferrados! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Lau, la, 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 la! ¡La barrancomanía! ¡Llega el famoso perucho! ¡Llegan a los primos ríos! ¡Santiago Sanicista, Puebla! ¡La banda de Iza Palapa! ¡Áñale, pues! ¡Y vía, vía, con Guajá! ¡Ya estamos pasando lisa! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Vamos, dice! ¡Salta la banda! ¡Música! ¡Áñale, pues! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡Ahí es, ayunces en la camuleta y acción! ¡Somos hoy, mañana y siempre! ¡La barrancomanía! ¡Vamos a darle! ¡D.J. Joker! ¡La banda de Naucalpa City! ¡A Nargío 83! ¡Siempre contigo, Barranco! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡La guapa soja y toda la banda! ¡Y el camuflán! ¡¿Cómo dice, cómo dice! ¡Santa la ciudad! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡Acá va la salsa! ¡Acá va el sabor! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡Llega la organización! ¡Caguamos! ¡El famoso zarito! ¡Lolo! ¡Y alzamos contigo, Barranco! ¡Acá va la! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡Acá va la tapa! ¡Acá va la Barcelona! ¡La barrancó Manilla! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡La barrancó Manilla! ¡Acá va la banda! ¡Llega el muchísimo en el plomo! ¡Llega el famoso en el plomo! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Acá va! 13 de septiembre, Colonia Palmitas y Zapalapa, Allena Tabiquera, ¡Ándate! 30 aniversarios del sonido cubané, sonorámico, proyección de estrellas, ¿y qué más? La Barrancomanía, ¡Acá va la barba! Una guaracha, también te canto, ¡acá va el ingeniero! Música, maestra música, ¡vibración! Lleva el capitán de la Colonia del Sol, la banda de ciudades a presente. Música, maestra música. Un pueblo sin música, es como un pueblo sin alma.